La bicicleta para muchas personas es su medio de transporte habitual, pero aún hay gente que prefiere un transporte menos sostenible. Para concienciar a la población de la importancia del uso de este vehículo de dos ruedas, el pasado 3 de junio se celebró el Día Internacional de la Bicicleta. Si hay un lugar que es conocido por ser territorio ciclista, ese es Andorra, el pequeño país de los Pirineos. En esta ocasión, el gobierno de Andorra, a través del Departamento de Movilidad, puso en marcha el proyecto Aprena Rudá, una iniciativa para motivar a los más pequeños para que utilicen las bicis. Crear un espacio seguro para que los peques puedan ir en bici y además que esté por profesionales ayudándoles a entender cómo se tiene que ir en bici, cómo te preparan la salida, cómo te pones el casco, cómo es importante llevar guantes. Hay una parte muy importante que es dónde puedes practicar ciclismo en Andorra, que no solamente hay puertos, sino también puedes ir a bike parks, puedes ir también a pump trucks. Los peques tienen sitios donde poder practicar ciclismo y además tiene este objetivo de poder enseñarles a cómo esa práctica ciclista la llevan a la vía pública. La campaña contó con una primera jornada para los más pequeños que querían aprender a montar en bici o perfeccionar sus habilidades para ponerlas en práctica en el circuito urbano. El aprendizaje de la primera jornada tuvo continuidad con la pedaleada popular en la que padres e hijos participaron de la gran fiesta ciclista. Más de 400 personas no quisieron perder la oportunidad de pedalear para pasar un buen rato en familia o amigos. El Museo de la Bicicleta Bicilab en Andorra la Bella era el escenario perfecto para dar el pistoletazo de salida. Centro neurálgico y que organizó diferentes actividades relacionadas con nuestro deporte. Dos recorridos cerrados al tráfico de 2 y 4 kilómetros para que los participantes pudieran ir tranquilamente por las calles de la capital del Principado. Y es que se habla de Andorra como territorio ciclista, un lugar donde poder entrenar y practicar este deporte. Pero hay que tener en cuenta que la bici tiene que coger más relevancia como medio de transporte y así movernos de forma más sostenible. Tenemos que potenciar no solamente la bicicleta como una herramienta deportiva, sino también como un medio de transporte por muchos beneficios que además le hemos explicado a los niños. Creemos que si esta información y esta práctica llega desde pequeño, esto lo podemos asegurar a medida que los niños vayan creciendo y además puedan educar incluso a sus padres. Que sí que es verdad que proyectamos desde Andorra, pero que también están inspiradas en otros países que ya se está haciendo. Acciones como las de la iniciativa Aprena Ruda sirven para que pequeños y grandes sepan circular con la bici en circuito urbano y ayudar no solo a su estado físico, sino también al medio ambiente.